Vamos a ver si vosotros me podíais ayudar, porque yo, mi cabeza no... esto no lo entiende. Os pongo en situación. Hay una parcela, al lado de un río. Esa parcela se divide, los dueños la dividen, venden las casas. En el banco le dan su préstamo para la casa. Lo ponen como urbano. Pagan una contribución como urbana. El ayuntamiento o el gobierno de Balear pone un contador en marcha. Un contador en marcha para darle luz a unas farolas para esas calles que se hacen. Dan el servicio de contenedores. Supongo que será porque pagan la contribución como urbano. Bueno, según el ayuntamiento hay un estudio hecho de Gerard Beraber, que ese sitio es inundable. Entonces el ayuntamiento dice de que eso es todo ilegal. Bien. Yo voy a recursos hídricos, pero en recursos hídricos no sale ningún estudio de Gerard Beraber. Eso lo pone en el visor, pero recursos hídricos no tiene constancia. ¿Vale? No sé dónde habrán sacado ese estudio. Me gustaría verlo porque no lo hemos visto, ese estudio. ¿Vale? De mucho solicitarlo, lo hemos solicitado muchas veces, pero nadie nos ha enseñado nada. Bien. Según José Hila, que era el anterior alcalde, nos dijo que ellos habían decidido, habían decidido de que ellos pagaran los que iban en esta zona como urbano. ¿Por qué él lo había decidido? Pero es que además, ahora se llevan los contenedores porque dicen, y quitan la luz de las palabras porque dicen de que esto es privado. Yo pido que me informen por escrito si esa calle es privada y me responden de que es privada de uso público. Y yo me pregunto, vale, si es privada de uso público, si yo podía pasear por esa zona y yo tiro algo a la calle, ¿quién tiene que limpiar eso? ¿Los de dueños de los terrenos o el ayuntamiento? ¿Hasta dónde llega el ayuntamiento cuando ellos dicen que es privado de uso público? Esto sale por los periódicos, hoy mismo sale en última hora, y la gente es tan tonta que dice que no pagan impuestos, que no sé de dónde lo sacan. No sé dónde lo sacan. Entonces me gustaría saber si vosotros veis esto normal, porque es que yo no lo sé. Yo para mí, el ayuntamiento de Palma, lo único que quiere es coaccionar a esta gente para que se vayan. Tipo Hitler, pero más suave. Los coaccionan, los amenazan, los... Es que otra cosa es que yo no lo entiendo. Disculpa ito. Aquí vemos que yo no lo entiendo. Porque yo no lo entiendo. No entiendo. Yaкра se hace.